Y el contero más bonito, lo que se escucha, porque mi corazoncito hace tiempo se vive en carezo Ahí te busqué, aunque hay una lucha fina desde cero, cuando mi mundo lo hizo suelto, sin el corazón Y ahora sí, pero ya sé que seguimos la brota, oscura en el tira, que ahora mismo desde el calor es la tira Pero mi corazoncito hace tiempo, que en mi enamorada Y si te quede un poco, y si traje un poco, y si desperdicina tu clama, y si escucha tu palabra, porque el punto de tu boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!